A través de la presentación de la integración de la lista que decidimos mediante asamblea, todos los afiliados de Ciudad Futura y demás, presentamos la lista ante el Tribunal Electoral. El juez con competencia electoral, de primera instancia federal de Santa Fe, nos decretó que debíamos integrar en el plazo de 24 horas la lista con hombres, debido a que la integración es exclusivamente de mujeres. Inmediatamente presentamos un recurso de revocatoria contra esa decisión, porque entendemos, bueno, básicamente que se violan absolutamente todas las interpretaciones constitucionales que deben hacerse respecto de lo que entendemos por el derecho de las mujeres a acceder a los cargos políticos y a poder participar y postularnos en elecciones. Entendemos que lo que establece la Constitución Nacional y la ley de cupos femenino consagran un piso, un piso mínimo, pero de ninguna manera constituye un máximo. El juez tiene 48 horas para expedirse, digamos, la revocatoria que interpusimos tiende a que el juez revise el criterio que adoptó para intimarnos a integrar con hombres la lista. Una vez que el juez decida, bueno, veremos cuáles son los pasos siguientes. Lo que resta sería un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral.